Hola, bienvenidos. En este video hablaremos de los ecosistemas de Honduras, un tema relevante si queremos conocer las riquezas con las que cuenta el país en materia de ambiente. Mi nombre es Mayra Cervellón, docente de la Escuela de Biología. Un ecosistema es la unidad estructural y funcional de la biosfera. Corresponde a un espacio geográfico determinado y está formado por factores abióticos que se caracterizan por ser todo aquello que no tiene vida pero que la sustenta y por factores bióticos que son los organismos que viven en dicho espacio. Geomorfológicamente, Honduras es un país que se caracteriza por poseer un conjunto de tierras bajas en el Caribe con planicias inundables que se extienden hacia el interior siguiendo las depresiones entre las cordilleras. El clima en esta zona es tropical, es decir, caliente y lluvioso. También hay tierras bajas en el Pacífico pero en menor cantidad y representadas por la línea costera del Golfo de Fonseca, caracterizada principalmente por bosque de mangle y pocas planicias de bosque seco ya bastante fragmentado. Entre ambas tierras bajas se encuentran los valles y tierras altas del interior que corresponden a la mayor parte del territorio nacional. Se caracterizan por ser tierras poco profundas, erosionadas y ácidas con bastante bosque de pino y bosque latifoliado en las montañas por arriba de los 1.500 metros sobre el nivel del mar. Aunque en esta zona es la que más está representada, en Honduras no se identifican montañas de gran altura, ya que la región más alta del país es la montaña de Celaque, a 2.849 metros sobre el nivel del mar. Los bosques son ecosistemas terrestres que se caracterizan por presentar abundantes árboles, arbustos y matorrales. La mayoría son zonas húmedas y con temperaturas altas. Honduras se caracteriza por presentar una variedad de bosques, aunque en los últimos años se han visto reducidos producto de la tala, los incendios forestales y más recientemente la proliferación de plagas como el gorgojo descortezador. En Honduras podemos encontrar diferentes tipos de bosques. Los bosques húmedos tropicales también se conocen como selvas tropicales o pluvicelvas. En Honduras pueden encontrarse en la zona nororiental, incluyendo la región de la mosquitia y parte del litoral atlántico. No son zonas muy altas. Se pueden encontrar árboles de hojas anchas que forman lo que se conoce como bosques latifoliados en sus partes más altas y en las regiones bajas se identifican los bosques de sabanas con árboles como el pino caribea. Los bosques nublados se caracterizan porque se encuentran en zonas relativamente altas, hasta zonas bastante altas donde predomina la lluvia y permanecen nublados una buena parte del tiempo. Además, predominan los árboles de hoja ancha o latifoliados. En Honduras, los bosques nublados son reconocidos porque representan un buen suministro de agua superficial y subterránea. Además, juegan un papel importante en la regulación del clima de la zona donde se encuentran. Algunos bosques nublados importantes los podemos encontrar en sitios como la tigra en Francisco Morazán o la muralla en Olancho. Los bosques secos presentan características relevantes como árboles caducifolios. Esto quiere decir que pierden sus hojas en la época seca que suele ser prolongada. Además, en otras regiones, un bosque seco particular, como en la zona del Valle del Aguán en Olanchito, representa el hábitat del colibrí esmeralda catracho, especie endémica de Honduras. Los bosques de conífera o pinares en Honduras son muy representativos del país. Basta un viaje por la carretera CA5 para mirar el paisaje de pinos. En el país existen siete especies de pino. Pino zoocarpa, pinos ayacahuite, pinos pseudostrobus, pinos maximinoi, pinos caribea, pinos jaruegui y pinos tecunumani. En la actualidad se han visto afectados por la plaga del gorgojo descortezador de la madera o de Hedroctonus furontalis. Los ecosistemas acuáticos se pueden dividir en ecosistemas de agua dulce y ecosistemas marino costeros. Honduras posee una variada riqueza en ecosistemas acuáticos, que en parte se debe a la irregularidad topográfica que permite la formación de dos sistemas de drenaje importantes, el de la zona norte y el de la región del pacífico, integrados por una cantidad determinada de cuencas hidrográficas. Una cuenca hidrográfica está formada por un río, sus afluentes y por un área colectora de agua. El lago de Ojoa es un ejemplo de ecosistema dulceacuícola. Se trata del único lago natural del país. Las zonas costeras se caracterizan por presentar aguas someras ricas en nutrientes y con un porcentaje alto de especies marinas. La costa norte del país está formada por playas arenosas, estuarios, lagunas y manglares. La costa sur, por su parte, formada por el Golfo de Fonseca, presenta variedad de lagunas, humedales y manglares, entre otros. Dentro de esos ecosistemas costeros, los manglares del sur del país representan una riqueza en especies animales comerciales como el camarón. Además, las diferentes especies de mangle representan recursos importantes para las comunidades de la zona. Otro ecosistema costero importante en Honduras está representado por los humedales de la zona sur. Los humedales son zonas terrestres que permanecen inundadas temporalmente o de manera permanente, lo que contribuye a actuar como zonas filtradoras de agua y sirven de hábitat para múltiples especies de fauna, incluyendo algunas especies de aves migratorias. Los ecosistemas arrecifales están constituidos por formaciones generalmente de carbonato de calcio, producidos por organismos del filo unidaria que viven en comunidades. Estos ecosistemas se encuentran en aguas costeras a profundidades de unos 40 metros donde la luz puede penetrar, lo que les permite ser uno de los más ricos ecosistemas marinos en cuanto a biodiversidad. En Honduras se encuentran principalmente en Islas de la Bahía y en Cayos Cochín. En definitiva, Honduras es un país privilegiado por encontrarse geográficamente en un sitio favorable que le permite tener una diversidad de ecosistemas, lo que contribuye a ser una de las regiones con rica biodiversidad. Como hondureños, es importante que conozcamos los ecosistemas de nuestro país. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.